Hey que hay buenas a todos soy de Dareno y aquí seguimos con la segunda misión de Hitman que es Chin Chin y nada vamos a soltar lo primero el maletín que he escogido para hacer esta misión vamos a soltarle por aquí delante de una furgoneta me he visto un poco por encima del mapa vale y voy a intentar hacerlo a la primera por eso me traigo el francotirador vamos a matar al primer guardia vamos a estrangularle como dios manda y vamos a vestirnos como el para poder entrar ya esta ahi y vamos a coger el cartillo para tenerlo seleccionado mas que nada y vamos a por el eso suenan de fondo son mis perras vale que esta hoy muy alborotada ahi esta ahogado ahogado traje de guardia traje de guardia vamos a arrastarle vale y nos cambiamos bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente el tío este el señor que tenemos que matar que no me acuerdo del nombre jose delgado no si no no es jose delgado jose delgado es otra cosa bang a ver la escopeta la dejamos caer vamos hacia la puerta bueno ya habéis adivinado la plataforma viendo arriba un círculo de una x no es muy difícil si cosa pasamos por aquí como hemos mejorado desde el principio cuando estaba el hitman no os acordáis del hitman lo mal que estaba como hemos llegado a este hitman osea fijaos poco a poco vamos mejorando a ver si con el siguiente mejoramos mas madre mía es lo de siempre aquí la capturadora tiene mayor resolución pero es que veis la pantalla de la tele y os cagáis pues no se ven nada vamos a hacer una cosa vamos a escondernos en el armario vale porque tenemos que esperar al señor este y lo voy a pasar por 300 todo esto que está sonando es que está pasando todo rápido 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 rápida rápida toda la misión rápido pero ahora no se me está dando a mí ya está aquí ya he retomado el control otra vez del ordenador porque por en medio me estaba quedando yo ya está aquí ya he retomado el control otra vez del ordenador porque por en medio me estaba quedando yo sin nada vale os acordáis de la carga que hemos puesto arriba pues está sujetando una polea vale que a su vez está sujetando un montón de barriles de vino que están arriba entonces lo que vamos a hacer es detonarla para que explote con la polea y le caiga encima si va un poquito al de audio me da vuelta pues no os preocupéis nos vamos a esconder al armario y le vamos a dar a 300 otra vez vale por hace un ratito aquí hasta que este salga del armario y así fue hitman salió del armario vale vale gente chunga bajando nosotros subiendo ya hay un objetivo cumplido ya sólo queda el segundo y por eso me he traído el rifle vale 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 madre mía aquí de todas he visto antes hasta una cámara una cámara de reportero mira 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 que chungo no me importa dejar testigos pero que me agraben eso ya es malísimo para el negocio bueno pues vamos a intentar vale matar al padre del chico que hemos matado ahora desde este una cerca de una cascada cercana vale intentaré disparar desde ahí acercarle el rifle no está mejorado para nada no yo creo que está un poquito difícil así que vamos a montar el estuche lo primero de todo vamos a coger el estuche y dentro vamos a montar el arma tenemos la alerta amarilla pero vamos no hay problema porque no nos han descubierto hemos salido tranquilamente no esto es un detonador eso 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 ya está mejor a ver a ver como se hacía esto para delante otra vez vamos a buscar ahí segunda planta madre mía pues vamos a darle rápido otra vez jajaja bueno ya llegamos primer tiro nada segundo tiro tampoco el audio un poco detrás vale lo solucionare tercer tiro fuera cuarto tiro madre mía me estoy poniendo una leche por qué no se muere este hombre vamos a esperar a ver si sale otra vez o qué hace o o qué o si sale o si le podemos matar vale vale en teoría está ahí al lado de la ventana entonces vamos a hacer una cosa vamos a esperar a ver si se mueve es que no podemos hacer otra cosa nos movemos nosotros un poco sin caernos a ver que vea vale ahí estaba se mezcla drogas vale vamos a pasar esto rápido y ahí vamos ya sale ya sale vamos a ver si podemos hacer a una ya sale vamos a ver si lo podemos hacer a otra vez Yo creo que no, pero bueno. Voy a intentar darle. Pues nada, no, ya vamos a dar. Madre mía. Vamos a poner... Bueno, ya veis que el audio va mal. Vamos a poner en marcha el plan B, ¿vale? Lo que pasa es que no sé por dónde entrar. Vamos a entrar por abajo, por el... Yo creo que vamos a entrar por abajo. Sí, por el laboratorio de drogas. Tiramos la escopeta de hombre este que hemos matado, ¿vale? ¿Veis al tío ese que hemos apuntado? Pues vamos a entrar por ahí. Vamos a ver de todas maneras, a ver si hay suerte y se suma al balcón y se suma al balcón y se suma con la escopeta, pero vamos. Pero no tendremos esa suerte. Paso, es que no tengo ganas de esperarlo otra vez. Ya fijaros que este episodio debería durar un huevo, ¿vale? Pero el corto y acelerado por eso mismo, para que no dure dos millones de años. Así que... Vamos a ir por abajo directamente. Ahí. Ahí está el muelle, ¿vale? Que es donde está la avioneta del vicio este. Que espero por donde escapemos. Voy a tener que cortar el episodio porque es muy largo. En el próximo... Es decir, mañana se subirá a la otra parte. Voy a decir, el próximo día. Mañana se subirá a la otra parte. Vamos a ver si hay alguien mirando. Y así le pegamos, le empujamos y se afoga el solo. Vamos a coger nuestro... Nuestra escopeta de nuevo, ¿vale? Y vamos a ir a por ellos. Vamos a esperar a que se vaya mejor el tío este. Vale, y vamos a empujar a este compañero. Al agua, al segurata este. Así que vamos a darle una paliza. Y luego vamos a por otro que está durmiendo detrás de... De la avioneta. Que es muy curioso. Y nada, os voy a ver en el próximo episodio, ¿vale? Porque nos vamos a cambiar. Y el próximo episodio terminamos chin-chin. No, 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 no. Gracias.